¿Sientes el llamado a marcar la diferencia sirviéndole a tu país? En nuestra Academia de Justicia Militar te preparamos para que seas un distinguido miembro de la Policía Nacional de Colombia. En nuestro entrenamiento intensivo vas a adquirir conocimientos y habilidades que te darán gran ventaja en el proceso de incorporación. Vas a ser entrenado por expertos con gran experiencia, más de 20 años de experiencia en el proceso de incorporación a la Policía Nacional. Vas a adquirir los conocimientos de los verdaderos maestros que te van a enseñar a fortalecer tu físico, tu cuerpo, tu espíritu para lograr ese gran sueño de ser policía. En el entrenamiento vas a adquirir conocimientos en doctrina policial, conocimientos en derecho policial, conocimientos en psicología dirigida a la incorporación policial, donde expertos, psicólogos te van a enseñar cuáles son las estrategias, las técnicas adecuadas para que cumplas a satisfacción con todas y cada una de las pruebas en la incorporación a la Policía Nacional. Si tu sueño es ser policía, no olvides dejarnos tu comentario, seguirnos para acceder a más contenido de valor en cuanto al proceso de incorporación a la Policía Nacional.